Hola, vamos a hablar de la resistencia a la insulina. Cuando consumimos carbohidratos, azúcares, la glucosa en sangre sube. Al estar la glucosa alta en la sangre, el cuerpo se agrega insulina para que pueda entrar la glucosa a la célula. Al haber mucha glucosa por mucho tiempo, la célula, los músculos y la grasa del hígado no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa. Entonces el cuerpo produce más insulina, más insulina y así se produce la resistencia a la insulina. Con el tiempo se produce también la diabetes tipo 2, que es por el azúcar alto de tanto consumir carbohidratos y azúcares. Cada gramo de carbohidratos sube 5 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. En 20 gramos de carbohidratos que comamos subiría 100 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre. Una glucosa normal en sangre es de 110 miligramos por decilitro. Pasando a los 130 miligramos por decilitro ya es diabetes. O sea, lo normal es menos de 110 de glucosa en sangre. Es muy importante hacer una dieta baja en carbohidratos. Bajar los carbohidratos que más se pueda. Después hacer mucha gimnasia. Por lo menos 30 minutos todos los días de caminar de pesas. Las pesas ayudan a que el músculo absorba mejor la glucosa. Y bueno, por supuesto, bajar de peso ayuda mucho a que bajen todos los valores. Y también tendrían que agregar el ayuno intermitente, que después voy a hablar del ayuno 16-8-24. El ayuno intermitente mejora mucho en la resistencia a la insulina. En el caso mío, por más de 17 años, tuve los valores de insulina alta. Si bien la glucosa se mantenía menos de 110, tenía la insulina siempre muy alta, el colesterol, el triglicéridos y ácido úrico. Al empezar una dieta baja en carbohidratos, logré reducir todos los valores y estabilizarme. La resistencia a la insulina se puede revertir. Tenemos que tomar la decisión de bajar los carbohidratos, hacer gimnasia, hacer un ayuno intermitente e ir bajando de peso lentamente. No esperemos bajar rápidamente todos los kilos. Kilos que durante años estuvimos acumulando por una mala alimentación y una falta de gimnasia. Entonces vamos a bajar los carbohidratos, hacer gimnasia, a bajar de peso y probemos el ayuno intermitente. Veamos que ayuno intermitente nos queda mejor para nuestro estilo de vida y vamos probando cómo nos vamos sintiendo haciendo el ayuno.